Esa mujer fue mi amiga Hija, qué gusto verte Ahí les encargo lo que está en la estufa Voy a mi casa por un poco de albahaca para darle sabor Ándale Estaba contando Juana que ya no le guardas resentimientos a los compañeros que te humillaron Toda la carrera estuve esperando el momento ideal para vengarme mamá Pero ya, la espera terminó ¿Cómo dices? Sí, se acabó la espera Ya no tengo que preocuparme por eso, mamita Ahora, en lo que tengo que pensar es en mi boda con Arturo Y ya la vida se encargará de poner en su lugar a los que tanto me molestaron ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Desde que era chavita lo único que soñaba era tener un esposo tan bueno y tan maravilloso como tú, papá Y mira, eres el peor de todos, el peor, papá Aida, Aida, por favor, tienes que entenderme Estoy muy arrepentido de haber engañado a tu madre Sé que no debí ser tan débil No, es que nada justifica lo que hiciste, papá Aida, Aida, amo a tu madre Pero aunque uno no lo quiera Uno se va perdiendo, va perdiendo la pasión Pues entonces hubieras hecho algo para revivirla Pero claro, lo más fácil es fijarse en una maldita zorra Fue algo que hice sin pensar Estoy muy arrepentido Intenta entenderme, ¿sí? No, papá No, fue solo una aventura Ay, papá A ella nunca la quise A la que amo es a tu madre Y nada me duele Nada me duele tanto como haberte decepcionado Y no me voy a callar Mi mamá tiene derecho a saberlo, papá No, tengo derecho a saber que ¿Qué pasa? Mamá Tengo algo que decirte Mi papá Y tú Mi amor, ¿qué te preocupa? Es que quiero que todo en mi boda salga perfecto Y lo más importante Sin escándalos ¿Por qué habría de haber escándalos, Rubén? No veo ningún problema ¿O lo hay? Te pedí que no te acercaras a Mariano No fue solo por lo que te dije También porque ha cambiado mucho ¿Cambiado cómo? De pronto se pone violento Y le ha dado por tomar Y tú eres mi amiga, Aurora Yo no quiero que te haga daño Es que está pasando por un momento muy difícil Él te adora Ya sé Sigue rogándome que volvamos Dice que no me va a olvidar nunca Yo de todo corazón espero que no sea así Como te dije Si tú quieres intentarlo con él Pues adelante Pero quiero que ante todo Sigamos siendo amigas Por supuesto Es Aurorita Ah, Aurorita Ella ¿Ve cómo sí podemos cerrar el trato? Ah, oígame Yo sé que mi trabajo es bueno, doctor Pero yo no sé si usted me hubiera recibido tan fácilmente de no ser por su... Te recibí por Ledesma Por lo bien que él me hablaba de ti Por como te vi trabajar ese día en emergencias Como director del hospital es mi obligación hacer lo que considero necesario Por eso te apoyé Perdóneme Es que yo quiero destacar por mi esfuerzo y por mi trabajo Así estoy acostumbrada Lo sé Y es muy admirable Pero me parece mal que tengas esa actitud tan orgullosa Créame que no es esa mi intención Pero... Lo que quiero tener Cuando tu esfuerzo hace que alguien te quiera apoyar Debes tener la humildad de aceptarlo y agradecerlo Sí Gracias por el consejo, doctor Esa hembra es mala Esa hembra hace daño